Pero que bien fingiste tu pasión Que bien jugabas con mi querer No se quien puso en ti tanta maldad Y en vez de sangre veneno en tus venas No se pero lo puedo asegurar Que Dios no fue quien te trajo a esta tierra Mas creo que fue el diablo en su maldad El que le dio a tu cuerpo es alma negra Maldito si al momento en que te vi las horas de amor Que te di hasta vergüenza a mi me da de haberte amado Pero al tiempo le dejo que te cobre tu maldad Pues nadie se va sin pagar Y así lo dice la vida Pero que bien fingiste tu pasión Que bien jugabas con mi querer No se quien puso en ti tanta maldad Y en vez de sangre veneno en tus venas No se pero lo puedo asegurar Que Dios no fue quien te trajo a esta tierra Mas creo que fue el diablo en su maldad El que le dio a tu cuerpo es alma negra Maldito si al momento en que te vi las horas de amor Que te di hasta vergüenza a mi me da de haberte amado Pero al tiempo le dejo que te cobre tu maldad Pues nadie se va sin pagar Maldito si al momento en que te vi las horas de amor Que te di hasta vergüenza a mi me da de haberte amado Pero al tiempo le dejo que te cobre tu maldad Pues nadie se va sin pagar Y así lo dice la vida Maldito si al momento en que te vi las horas de amor Que te di hasta vergüenza a mi me da de haberte amado